El día 8 la vamos a liar. Si eres joven y de Jung estás de suerte porque el tren de la salud y el deporte tiene una plaza para ti. El día 8 de enero el Ayuntamiento de Jung, en colaboración con el Centro Deportivo Ribuc, hacemos una fiesta de celebración del convenio que acabamos de firmar y tenemos 150 plazas subvencionadas desde un 50% que están esperando tu nombre, no te lo pierdas. El día 8 de enero el Ayuntamiento de Jung,